Hola a todos, soy Teja y bienvenidos de nuevo al canal Se fue la luz Pone luz y comienza el cachondero Hola amigo, ¿Cómo lo llevas? ¿Bien? Caquitilla, caquitilla En estos sitios para meterte con una escopeta Así, directamente, con una escopeta y pum, pum, pum Hola No sabe nadie a partirme la cara Hola Ya bien, ya bien Tengo una torta Señora Bueno, solo una torta, no pasa nada No pasa nada Podemos con ello ¿Qué tienen por aquí? ¿Alguna cosa molona? Nada de nada, pero nada de nada de nada Una silla roja Eso de tirarte ahí abajo ¿Me da un yuyu? Pero yuyu Muerte Ha muerto, pero va a dar un tortor Muerte ¿Me estoy dando unos zapatitos de esos de correr? No ¿Esto son botas de cuero? ¿Dónde está? Si me quedo aquí, recupero Pues recupera Así que, chido, me parece que no es ni de la misión O a lo mejor sí O a lo mejor sí Hola ¿Perros también? Un lobito Pues el lobo Al lobo hay que darle ahí Matarini Ya como huye el tío El lobo es el último que quiero que me escorra ley dentro Entonces a cambiar de arma Y la cosa se complica Lo que tengo en cuenta es que van a entrar Van a romper ahí abajo y van a entrar en tromba Muerte Muerte Mi mamá Se van a entrar y vamos a estar en un lío Han entrado ya Spider-Man Muerte Guapetona Es que estoy muy tenso con los zombies Que se ha ganado Con los zombies que por aquí rodeándonos Estoy un poco tenso Y se me olvida lo de los cuadros En verdad Mira Una librería No tiene ni nada Esta chaquetilla Igual es de correr Pero ya tenemos una Y en la otra habitación había algo Había un cuadro también Nada Ya que estamos aquí aprovechamos Y recuperamos un poquito de vida La verdad es que ni me acordaba ya de eso Ya Venga Vámonos ¿Por qué me pegan todos? La forma tan ridícula Por aquí es por donde han entrado ellos Hola 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 No sois muy listos ¿No vosotros? No Definitivamente no sois muy listos ¡Bum! ¿Petillas? ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué mal! Aquí hay un cuadro Que no tiene nada Venga Venga Comida Más comida Más comida Una olla Y aquí parece que se va a liar ¿No? Aquí abajo Hola Hola ¡Ay! ¡Qué mala tontería tienes! Gracias Hombre Tengo que subir a dar la vuelta Gracias Gracias Y ya No tienen nada ¡Nada! Es basura Pero es mía Es mi basura Es mi basura Es mi basura ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué mala pinta tiene esto! Ahí viene Ahí viene Ahí viene ¡Bum! 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 Esto no ha acabado Esto no ha acabado Quedan más La fiestera ¿Por allí sube? Aquí ni nada Aquí ni nada Una cosa oculta Así molana ¿No? ¿No? Bloqueado Tiene que haber un botón Algún interruptor Alguna Esto Perro Recargado Y ahora ¿Dónde hay que ir? Porque Esa es otra casa ¿Dónde se supone Que hay que ir? Por aquí Por donde Hemos empezado Y debía haber un perro Y no sé Creo que me he perdido Esto forma parte De De la misión ¿El edificio Forma parte De ¿Hasta quedarte dentro? Sí En verde O sea que Supongo que sí ¿Es que por donde entro? Ah Pues no entiendo nada Me he perdido Alguna cosa Algo me he perdido Hay una caja fuerte ahí Que podría estar bien ¿O tenemos ganzuas? Vamos a probar Para otro lado Para otro lado Cámara de seguridad Vale Hemos venido por aquí Hemos reventado A estos idiotas Hemos bajado Nos hemos llevado Unas cuantas tortas Hemos visto Este sitio Que por aquí Hay un camino Que hemos pensado Que no había nada Y nos hemos marchado Pero El camino sigue Un cuento de gasolina Estupendo Big Mama Bien Bien por ti Big Mama Vale Y aquí se va a liar ¿No? Como tiene que ser Mierda Van a venir Y me van a reventar Rápido tío Mal rollo Dame espacio Dame espacio Dame espacio Dame espacio Dame espacio Eso le queda uno Y un arrastrado No Se me ha roto el arma Te pincho Bueno Bueno No he ido tan mal Esperamos que hubiese aquí De todo Polis De todo Pero bueno Venga No se pierde el loot Cada vez que entraba Salían polis Mira tú Por donde Carne Tengo lo del baño Yo voy a comer Solo que yo encima Me lo como Las latas Las que están enteras Las voy a dejar A ver si sobreviven A esta casa Se ha hecho de día Pero la misión Está terminada Hemos acabado La misión A tiempo Tengo que subir De nivel Sí Pero acabamos de subir Ahora Hay que subir Más niveles Eso está claro Eso está clarísimo Hay que subir Más niveles Porque Estamos muy Muy pochetes Nada 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 No llevo esa mierda Perro Perro Vamos a hacer Un montón De veces Porque entrando Por ahí atrás Te llevas el loot Gratis Y los zombies Aquí no pueden llegar Bueno No pueden llegar Fácil Pueden llegar Si rompen Y dan la vuelta Pero Fácil No llegan Así que El loot Aquí Te lo llevas Del tirón Venga Palillas Muy bien Muy bien Dame unos zapatos De correr Va Estérate ¿Por qué una caja De ropa Te da una parte De arco? Uh Para de nivel 6 ¿Por qué? Es una buena pregunta Oye Este es diferente ¿Por qué? Es lo mismo No Pero La skin Es diferente Eh Bien Bien Muchas cositas Interesantes Esto más que nada Por los mosques Se le pueden poner Y venderlo más caro No por otra cosa Y nos vamos Y nos vamos Y la salida Está aquí No nos dejamos No dejamos nada Machete en mano El tesoro No es del tesoro La potencia Volverá al vendedor Ya terminó Ya terminó la misión ¿Verdad que sí? Porque me sabes que Restauro la potencia Ah vale Porque este es el vendedor Vamos a hablar de casa Menudo love Pues sí Esto es de Nivel 6 Una porra Más que nada Para meterle Unos mods Venderla más cara Y una pala De hierro De nivel 6 Esto sí que está bien ¿Ves? Esto sí que está Muy muy bien Un buen regalo Que hemos dicho Que el vendedor Está para allá Yo está mirando El tesoro Que me está matando En esta dirección Pero está muy lejos ¿O qué? No está muy lejos El tesoro Podemos Ese ahora un mostrazo Ahí A veces dan cosas Interesantes En los tesoros Señor Bailón No se ponga rojo Oh machete De nivel 4 Vendido Vendido Trabajo Nuestra una potencia Otra vez No Busca 200 metros Storgun Storgun Hoy está en la La armería Pues Me la pillo Y ahí podemos saquear Dos veces La armería Nos llevaríamos Un montón De O mínimo De armas O de munición Estaría muy muy bien Eso No te caigas así Loco A ver ¿Cuánta basura? Es oro Hola A ver Niña putra Es falta Que ateropatía Eso Venga Vamos a pillar Un poquito De madera Abriamos el agujero Y nos llevamos Uh Ya que yo era La estación De tren La estación De algo ¿No? Lo valido de autobuses Es que no me acuerdo Ya Y ahora Es muy pesado Usted Muy pesado Mira Bueno Eh Madera Pillamos fácil Clay También vamos a pillar fácil Ahora Con el tesoro Nos quedará solo El nitrato A esto Habría que poner Algún mod Porque es un poquito Más de daño Ah Llevo esta pala Aquí Modificar Para el nivel 6 Modificar Venga Vamos a pillar el tesoro Está en una zona Un tanto Irregular Pero bueno Sin moda Marcando más o menos Por ahí Estamos en esa dirección Vamos en la dirección Correcta Normalmente Los tesoros Sí que suelen dar Cosa buena Los tesoros Mira Ahí está Ahora lo vamos a comprobar Pero normalmente Suelen dar Eh Pues Depende de qué tipo De cofre sea Es diferente La 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 skin del Del candado Está muy bien eso Uy Casi Está un poquito para acá No Para otro lado ¿Ves? Suelen dar cosas buenas Normalmente ¿Cierto? Así de a gusto Ahora nos quedaría Por encontrar Una piedra De De Estas De nitrato Y Pegar un poquito Podemos localizar Una piedra Desde aquí Piedra de nitrato Piedra de nitrato Estoy de ahí No parece nitrato Ni hay mucho árbol Molestando Ahora vamos a dar un paseito A ver si de aquella piedra De allí Podemos ver alguna Esto no es nitrato Mira los nidos Los nidos Están loquísimos En esta versión Aparecen de forma Muy raras Lobo Un lobo Para esto Para esto Y vamos a la moto Porque ahora ponemos la moto Y nos marchamos Y no tenemos que pelear Con el lobo Y ya está Venga Busquemos una de esas piedras Esta es la estación de autobuses Interesante Lo que pasa es que tampoco dan tantísima gasolina Como yo me esperaba Igual en el sitio Que tienen Pero hay que entrar con una pistola Porque hay perros La pistola que tenemos Tiene munición Pero No tenemos que ir para repararla Así que mal asunto Dame miel No hay miel Tenemos una piedrita de esas Que no debía de ser muy complicado encontrarla Tiedra de nitrato Tiedra de nitrato Nada Nada No veo la piedra No veo piedra Por ningún lado Y por aquí tenemos un poquito más de suerte El tema es este Que en las piedras Te dan un poco de todo Es cierto Pero claro No es lo mismo Gordi Gordi ¿Te importa? Estoy picando ¿Te has dado cuenta aún? Pues no hay minerales Otro ¿Qué? ¿Qué quieres tú? Toma, Picasso Otro Otro más Picazo Pues yo estoy casi convencido De que los han quitado Es lo que te digo Llevo un rato Ando vueltas con la moto Y no aparece ninguno Solo Minerales de piedra O sea De piedra de hierro Salen piedras grandes Piedras pequeñas Y mineral de hierro Pero de los otros No sale nada Intrato Carbón Y plomo Se los han funado Porque sí No es que me parezca mal Que se los hayan cargado Puede estar muy bien Pero claro Cámbiame las recetas Que dependen de eso Porque si no Ya me contarás Ahora por ejemplo ¿Cómo haces pólvora? Si no puedes Conseguir nitrato Y carbón El plomo Más o menos Te va saliendo por ahí Saqueando y tal Pero Para hacerte pólvora El braz sale un montón Y de los radiadores de coche Este sale una barbaridad Pero claro De los otros minerales No hay nada Nada absolutamente Aunque el huerto sea como vanila El mayor problema Es que hay que replantar Porque solo gastamos Una semilla Por Una planta Por semilla Así que no tenemos Un poco difícil Nos va a dar Más de una recogiendo Oh No quería hacer eso Pero bueno Tenemos papel de sobras Aquí tiene el bufo Ya del Ya está Ya está No pasa nada Maíz Pero no se está Aquí en 20 Ah bueno Porque están Más Desgastados Recetas Harina No Maíz Semilla Patata Receta Semilla Maíz Maíz Patata Esto es un pequeño Hay que hacer esto más grande Porque si no Aquí no comemos Tío Dame huevos Desgraciado Ahí tenemos comida hecha Como no la abrimos Se va a quedar bien De hecho Cuando ampliemos la base Una de las cosas que voy a hacer Va a ser poner varios campfire Y les pondremos ahí comida Que hagan la comida Se quede ahí hecha Y cuando nos haga falta La pillamos Sabiendo que Una vez se quedan Dentro del campfire Si no las abiertas No empieza a degradarse Pues Pues triunfamos Así de claro Y de aquí Poneo esto que sacaremos Algo habrá que sacar Ampliar esto Ampliarlo bastante más Pondremos un bloque de reclamado A ver cuánto A ver cuánto Le hacemos De momento Ampliar para allá Y para allá Ahora es un rectángulo Lo convertiremos en un cuadrado Y después veremos A ver qué más ampliamos Habrá que hacer un poquitín grande Para meter en el jardín Y demás Pues Pues nada gente Ya sabéis lo dicho Lo dejamos por aquí Espero que Habéis pasado un rato Agradable en mi compañía Y nos vemos En el próximo stream Venga people Hasta luego Bye